Dibujar o pintar un retrato es complicado, pero hacer además que se parezca a nuestro modelo es todo un arte. Soy Alicia Gomar y hoy voy a darte 10 trucos para conseguir el parecido en el retrato. Hoy voy a hablarte de mis trucos favoritos a la hora de conseguir el parecido en el retrato. Ten en cuenta que todos están basados en mi experiencia docente y en los errores que veo que cometen mis alumnos. Por ello no te lo tomes como un dogma, sino como simplemente ideas para ponerlas en práctica. Igualmente, si tú conoces algún otro truco o idea, estaré encantada de que me lo dejes en los comentarios. La diferencia entre que un retrato se parezca o no puede estar en milímetros. Sin embargo, si trabajamos de manera muy matemática, nuestro modelo perderá alma y no captaremos la esencia del retratado. Por ello es muy importante encontrar el equilibrio entre interpretación y exactitud. Aquí van mis claves para lograrlo. Primera clave. Conoce bien a tu modelo. Si únicamente tenemos una imagen de nuestro modelo y no lo hemos visto antes, será complicado poder llegar a la esencia de su persona. Lo ideal es que trabajes del natural, ya que tendrás una visión real de tu modelo, con el único intermediario de tus ojos para llegar a su esencia. Pero esto no siempre es posible. Utiliza entonces varias imágenes de tu retratado para conocer sus ángulos y expresiones. Y finalmente elige para el retrato una en la que creas que se aprecia su esencia. Segunda clave. No dibujes ni pintes desde pantalla, ya sea de ordenador, de móvil o de tablet. Yo te recomiendo que utilices una copia en papel hasta que tengas más experiencia, por tres motivos. El primero, la pantalla retroiluminada confunde los valores tonales y crea frustración por no conseguir la luz tan potente. El segundo motivo es que el hecho de poder ampliar y reducir la imagen continuamente en las pantallas hace que confundamos la proporción general y además favorece la visión de túnel que no es beneficiosa a la hora de dibujar. Por último, utilizar un papel tiene la ventaja de que podemos dibujar sobre él, trazar el movimiento, estudiar las sombras y los ángulos. Tercera clave. Identifica el movimiento. Existen tres movimientos posibles de la cabeza. Rotación, inclinación y flexión. Identificar estos tres movimientos y expresarlos debidamente es una de las claves del retrato para evitar que nuestro retratado se vea demasiado rígido y poco natural. Aunque esto no es fácil, hay trucos para identificar el movimiento. Esto lo explicaré en detalle en otro vídeo, pero mientras tanto te recomiendo que practiques dibujando sobre modelos fotográficos, los ejes de movimiento. Esto será un buen entrenamiento. Cuarto, evita la visión de túnel. Cuando dibujamos y pintamos es muy importante nuestra postura al hacerlo. Si estamos sentados o muy cerca del papel se produce un fenómeno llamado visión de túnel que consiste en que nuestro ángulo de visión se limita, lo que produce que no podamos relacionar las diferentes partes del retrato de manera simultánea y provoca errores. Aléjate de tu dibujo constantemente. Dibujar de pie permitirá una relación activa con la obra de arte y la capacidad de ver el todo y relacionarlo comparativamente. Quinta clave, utiliza ejes de simetría. Esto para mí debería ser obligatorio en todo retrato, pues a no ser que estemos calcando, si no usamos ejes de simetría lo más probable es que acaben ocurriendo desplazamientos indeseados en nuestro retrato. Yo incluso los mantengo durante todo el proceso de pintura. Para ello utilizo un lápiz pastel que se elimina fácilmente con agua. Te aconsejo además que utilices los ejes como punto de partida de tus mediciones para evitar errores de medición acumulados. Estos ocurren si tomamos como referencia medidas progresivas, es decir, la medida anterior y no un punto de partida común para todas ellas. Por ejemplo, en este retrato voy a medir la parte inferior de la cara con medidas progresivas. Puede apreciarse que al estar la primera medida de la nariz equivocada y ser demasiado grande, aunque sea unos milímetros, todas las demás medidas van sumando el error milímetro a milímetro. Y cuando llego a la barbilla resulta que toda la parte inferior de la cara es casi un centímetro más grande. Todo esto se puede evitar midiendo siempre desde el centro del eje. Y antes de continuar, un pequeño paréntesis. Tanto Toni que está detrás de la cámara como yo, queremos agradecer que le deis un like a este vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis al canal, que hagáis todo lo que podáis para apoyar este proyecto. Porque nosotros de corazón estamos haciendo lo mejor que podemos. Sexto truco. Utiliza líneas rectas en lugar de curvas al realizar tu dibujo. Una curva está formada por millones de puntos que se suceden. También, copiar con exactitud una curva específica es complicado porque la referencia de miles de puntos es inabarcable. Sin embargo, si simplificamos los trazos en líneas rectas, estaremos utilizando únicamente dos puntos como referencia, con lo cual seremos capaces de identificar claramente dónde se producen los cambios de ángulos significativos y seremos mucho más precisos a la hora de trabajar. Séptima clave. Observa los espacios negativos o sin nombre. A menudo, nuestra mente nos juega malas pasadas y le da importancia a aquellas cosas a las que ha puesto nombre. Ojos, nariz, boca, ceja. Sin embargo, es nuestro ojo y no nuestra mente la que debe guiar nuestros dibujos. Por ello, todos los centímetros de nuestro retrato ofrecen una información valiosa. Los espacios entre las cejas, los ojos o la boca son tan importantes como los rasgos en sí y deben ser estudiados y trabajados de la misma manera. Además, ayudarán a que los rasgos no se vean como islas en la cara y serán los puentes de unión entre las partes. La octava clave es relacionar partes alejadas entre sí mediante el uso de líneas guía. Utiliza líneas guía para el dibujo, líneas verticales y horizontales o bien con el mismo ángulo de movimiento del retrato. Con ellas podrás corregir posibles desplazamientos y te darán muchas claves para ajustar el parecido. La novena y penúltima clave es sé fiel a las sombras. Ellas son tu mejor aliado a la hora de hallar el parecido. Muchas veces nos obsesionamos con que un rasgo, por ejemplo la boca, no se parece y continuamente rectificamos las líneas del contorno del labio. Sin embargo, no prestamos atención a las luces y sombras que marcan el volumen muscular alrededor de ella. Y si no, recuerda la sonrisa de la Mona Lisa. Verás como las sombras de alrededor de la boca son las que insinúan la sonrisa y no los labios. Para ayudarte puedes dibujar la forma de las sombras como un mapa sobre el papel, ya que no se trata solo de colocar una luz o una sombra, sino de colocarla exactamente en el lugar con el tono exacto y con la forma correcta. Aquí te doy un ejemplo de cómo utilizar una escala simplificada de 5 valores para sombrear. El primer valor será blanco y el quinto el más oscuro que podamos conseguir con nuestra técnica. El central debe ser un valor intermedio y los otros dos valores son puentes para pasar de uno a otro. Utilizando la fotografía, haz un estudio general de dónde se sitúan estos 5 valores en tu obra. Una vez que comiences a sombrear, recuerda siempre comparar tanto los valores que están cerca como el conjunto de valores de la imagen. Para ello, ayúdate de tu escala de 5 grados. Y por último, después de tantos consejos técnicos, te voy a dar uno más artístico. ¡Sáltate los cánones! ¡Interpreta! Date licencias expresivas para acentuar aquello que defina tu modelo y destaca lo que te llama la atención a ti como artista. A veces hay que saltarse los cánones y no ser tan milimetrado. Y recuerda que cada rostro es único y diferente y cada obra de arte también. ¿Has puesto en práctica ya todos estos consejos y quieres mostrarme tus dibujos? Puedes hacerlo en la comunidad de Instagram o de Facebook utilizando el hashtag AliciaGomar. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí. Tienes mucho miedo. Miras la cámara y tienes miedo de verdad. Esa es miedo voy a asombro. Tienes miedo de verdad. Miedo está acojonado. Miedo está acojonado. Pero fácil. Nos vemos en el próximo video. No. 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 Gracias.